En realidad este pedajito lo quiero dedicar para solidarizarme con el periodista Tomás Méndez. He leído hoy en la Voz del Interior que se presentó ante la justicia denunciando que había escuchado rumores de amenaza en contra de su persona, así que no cabe otra cosa en estos momentos más que solidarizarse con un colega periodista que por una investigación, que es el trabajo de los periodistas, está sufriendo este momento difícil. Así que no sé si servirá para algo, pero al menos nos solidarizamos desde aquí, desde este programa y repudiamos absolutamente ese tipo de prácticas, ese tipo de hechos que la verdad son lamentables y que no debieran existir. El periodismo hace su trabajo, te puede gustar, no te puede gustar, otros lo hacen más superficial, otros lo hacen más profundo, otros entretienen, otros investigan, pero bueno, me parece que la muerte no tiene por qué estar mezclada en estas cosas. Así que bueno, va nuestra solidaridad para Tomás y para todo su equipo.